Yo soy una sobreviviente. En noviembre del año 2016, yo tuve un accidente de tránsito en el cual tuve múltiples fracturas. Yo vivía en ese tiempo en la ciudad. Recibí los beneficios del 9-11. Puedo dar testimonio de que el servicio que recibí fue excelente. Tengo un personal muy capacitado y estoy feliz porque vamos a tener ese beneficio aquí en la provincia de Monteplata. Eso está excelente, como nosotros como motoristas, porque cualquiera puede caer por ahí. Tenemos la posibilidad de que nos puedan auxiliar rápidamente. Eso cualquiera ya, pa, 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 ahí viene. Porque si es como en la capital, llegan de una vez. ¿Usted sabe la vida que se sabe? Para colaborar nosotros estamos actuando con más prudencia. Usted no ve por ahí en la calle cómo andan ya, todo el mundo anda con su caco, todo el mundo preparado, sacando su seguro. En cuanto a la corredera y la cosa, ¿me entiende? Porque es un sistema que va a beneficiar a todos los municipios. Nuestro gobierno está haciendo una colaboración muy especial con la gente humana. Porque eso es cuidando a la ciudadanía. La comunidad de Monteplata está de júbilo. Ahora sí, porque se va a trabajar como es. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia.